Con motivo de la conmemoración del día 11 de marzo, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, el Gobierno de Navarra, mediante la siguiente declaración institucional, acuerda manifestar que la violencia terrorista, practicada durante décadas por ETA y otras organizaciones terroristas, como el GAL, las vinculadas a la extrema derecha, a la extrema izquierda o al yihadismo, además de ser injusta e ilegítima, ha supuesto una violación máxima de los derechos humanos constituyendo una grave amenaza a la democracia y a la convivencia. Continuar desde las instituciones apoyando y mostrando solidaridad con las víctimas del terrorismo, trabajando con ellas y con las asociaciones y entidades que las representan, en hacer efectivos sus derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Expresar que, dado que Navarra ha sufrido durante muchos años y de manera especialmente intensa el terrorismo de ETA, y aun valorando los pasos que se vienen produciendo para el reconocimiento de esta realidad, hoy todavía es absolutamente necesario que aquellos que ejercieron la violencia o que pudieron darle cobertura social y política hagan pública una reflexión ética integral. Rechazar cualquier acción que violente la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo y de sus familias. Desarrollar frente a la cultura de la violencia una estrategia integral que favorezca el diálogo entre diferentes, la paz, la convivencia y el respeto a los derechos humanos. Promover que las nuevas generaciones conozcan el horror del terrorismo, fomentando la empatía con las víctimas en el marco de los diferentes programas educativos puestos ya en marcha, como Escuelas con Memoria por la Paz y la Convivencia, De la Mano, SCUTIC y las unidades didácticas introducidas en el Currículum Educativo Navarro. Gobierno de Navarra Navarro a co-goberno a